Fue un pedido especial, un proyecto que el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales lo presentó al Consejo Superior justamente conmemorando el día de hoy, día en que pasó a la inmortalidad nuestra querida Mónica Coca y bueno, el Consejo Superior por unanimidad estableció que a partir de hoy se va a considerar en los 7 de diciembre el Día de las Mujeres Universitarias, reconociendo la amplia labor y trayectoria de cuantas mujeres encabezadas por Mónica, pero acompañando a todas en esta difícil tarea que tiene la mujer dentro de la universidad. Así que bueno, hoy hacemos un doble acto conmemorando el primer aniversario de la desaparición física de Mónica Coca y estableciendo con una serie de actividades que va a llevar toda la mañana, conversatorios sobre actividades que Mónica puso mucho ímpetu y actividad como es las cuestiones de género, sistema de educación a distancia, pueblos originarios y trabajo con juventudes. Son las cuatro líneas temáticas que se van a abordar en los conversatorios del día de hoy y al mediodía se va a inaugurar un mural en el sótano, en el patio inglés recuperado en nuestro edificio, un mural hecho para recordar a las mujeres universitarias. Así que una mañana de mucha significación y mucho sentimiento dentro del ámbito universitario. Nadio, estamos a punto de finalizar el año. ¿Qué balance hace usted a esta altura ya? Bueno, un balance en los... Creo que cumplimos ahora los seis meses de gestión, el día 15. Y bueno, muy bien, nos sentimos bastante bien porque las expectativas las hemos cumplido con creces. Si bien hay algunas cuestiones que todavía no se terminan de abordar en la difícil tarea, una difícil situación. Sabemos que hemos asumido con un escaso presupuesto, un 35% del presupuesto por ejecutar, un presupuesto nacional para el 2022 que todavía no se aprueba en el orden nacional. Pero bueno, estamos trabajando intensamente y creo que se han cumplido todas las expectativas y algunas superadas en nuestro proyecto en estos primeros seis meses.